¡Claro, Eduardo! Muchas gracias, gracias por esos buenos alimentos que prontamente estaremos degustando de ellos. A continuación, café con pan, mi querida Gabriela. Hoy les vamos a hablar a los televidentes de algunas decepciones televisivas que probablemente estaban esperando buenas noticias y no. Y otras cositas por ahí interesantes, aclaraciones y demás les tenemos preparados hoy en este cafécito con pan. Estos chismecitos están actualizadísimos y eso que las redes sociales, pues sabes que casi siempre quieren ponerlo todo a su manera y pueden a veces como cambiar la, por así decirlo, el contexto. La diversidad de información. Ajá, diversidad de información, de opinión y bueno, al final, cada quien, nadie es dueño a la verdad, te guiré, Angie, pero que sea siempre la persona adecuada para aclarar el chismocito. Vamos a hablar de presentadoras que encuentran el amor también y salidas y cosas así. Cristal, más adelante, usted y yo tenemos que platicar de esto. Pero continuemos, bueno, empezamos, mejor dicho que se ríe. No es Cristal, tampoco yo. Piensen quién más es. ¿Quién, quién más? Nosotros empezamos ya. Cagué ese cafecito presentadoras, dije yo. Cagué ese cafecito con pan y vamos a empezar hablando de la colombiana Carmen Villalobos. Es que recientemente se había hablado de su ruptura supuesta con su esposo Sebastián Caicero y ella dijo, pues el anillo habla más que mil palabras. Ella aclaró cómo está la relación sentimental frente a la pregunta del por qué no había ido con su esposo a la gala de los premios India Catalina. La actriz parrinquera respondió, Sebastián se quedó en Bogotá, pero vengo en representación de él y en ese momento muestra su anillo de compromiso. Y además aclaró que con una sonrisa al entrevistador no está pasando nada porque todo el mundo me pregunta. Pero espérate, dejamos todos montar fotos de los dos y nos hacen preguntas. Mi gente, tranquilos, el día que pase algo ya todo el mundo lo sabrá. El anillo habla por sí solo, comentaba Carmen Villalobos, porque se especulaba de que ellos habían terminado su relación. Ellas sabemos que están diferentes proyectos, él también, pero ellos son una de las relaciones más queridas y más sólidas que recientemente ellos contrayeron matrimonio, llevan dos años de casados nada más, pero se llevan muy muy bien. Ahí está viendo un video musical donde los invitaron, verdad que salen guapísimos. Entonces, Carmen así cayó la boca de todo el mundo diciendo de que el anillo habla por sí solo, ella sigue casada con su esposo y que el día que pase algo todo el mundo se dará cuenta. Mira, yo a esta pareja la admiro bastante y te comentaré por qué, y es que ella siempre ha sido súper genuina en su manera de proyectarse en las redes sociales y se nota, se nota, no sé, verdad, solo ellos dos sabrán, pero que hay una confianza bien fuerte entre ellos dos. O sea, Carmen Villalobos ha hecho cantidad de telenovelas, series que hoy en día nosotros decimos, guau, cómo, no, ella a mí me encanta, yo te diré que es que los dos en realidad tienen historia, se conocieron en este tema de la actuación hace muchos años y la gente de la verdad le encanta siempre crear controversia, el morbo también al final de redes sociales, así que qué bonito que ella lo supo decir, el anillo habla por sí solo y el día de mañana que nosotros no estemos juntos, ustedes lo sabrán. Mientras tanto, calladitos se ven más bonitos. Es que a veces especulan porque no ven tan seguido historias o fotografías que posean en redes, como ella lo decía, que por eso la han estado preguntando, ajá, ¿y qué se hizo? Ay, sí, pero cuántas parejas todos los días se toman fotos y siempre están como perros y gatos. Sí, es cierto, es que las redes sociales no eran, pero como ellos son figuras públicas, entonces las personas esperan saber un poco más de ellos, ver cómo están, ver cuando viene el bebé y todo, aunque Carmen ha aclarado que los bebés no vienen en este momento porque ella tiene muchos proyectos. Pero ahí están, siguen juntos, juntos y revueltitos. Exacto. Ahora sí, vamos a una noticia que a mí en particular me tiene un poco triste, Gabriela. ¿Por qué? Porque no es lo que yo me esperaba. Te esperabas algo mejor. Me esperaba algo más. Tus expectativas fueron demasiado elevadas y hoy en día estás como, ¿pero por qué? Y es que estamos hablando nada más y nada menos de el actor mexicano Eugenio Derbez, estrena finalmente el proyecto que grabó con el Chavo del Ocho. Reveló de qué se trata el proyecto con el que causó revuelo hace unos días cuando compartió en video en el que anunciaba una colaboración con el Chavo del Ocho. Personaje emblemático de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue a través de su cuenta de Instagram donde el actor y productor mexicano explicó en un breve video tal y como lo había prometido, este 24 de marzo millones de sus seguidores sabrían de qué se trataba este nuevo proyecto. Sin embargo, ya no pudo más y al final terminó contando todos los detalles y enseguida compartió la dirección de una página web que terminara al final pues con tanto misterio para que la gente ya supiera y la dirección a dónde van a ir a verlo, latinocom.com A ver, vayan, dice ya inmediatamente y les va a encantar. O sea, eso fue lo que él agregó en la descripción del video que logró compartir y es que al final también agregó entonces de qué se trataba en sí la colaboración que le había tenido con el Chavo del Ocho. Para sorpresa de muchos, la colaboración de Eugenio Derbez con el famoso personaje de televisión no se trata de una bioserie, como muchos especuló en realidad, sino que el proyecto consiste en un comercial para Dish Latino, un servicio de televisión por cable. O sea que, mira, yo cuando vi el primer videíto que él subió en sus redes sociales, yo dije, Dios mío, o sea, es que Eugenio tiene todo, todo, todo para revivir ese personaje, para que nos haga otra vez sentir, inclusive están nuestras abuelitas, nuestros padres de familia, nuestra generación y demás pequeños que tanto admiramos a Chespirito. O sea, el Chavo del Ocho para nosotros es algo con el que crecimos, yo sé que todos acá jóvenes lo vimos y la verdad que sí, te entiendo que estés con la expectativa que esperabas algo más, pero bueno, quizás más bien lo consideren. Fíjate que yo creo que sí lo van a considerar porque sí generó mucha expectativa, todo el mundo ahí lo estaba compartiendo y se trata nada más de un simple anuncio. Yo digo un simple anuncio porque para mí es un simple anuncio, pero yo esperaba una colaboración como una serie, como ya se mencionaba, una película, algo así para una plataforma de streaming, qué sé yo, pero sí se esperaba algo un poquito más producido a ver algo de que solo dura uno o dos minutos. Como vimos, el video que ustedes acaban de ver en pantalla, pues se mira bastante real, pareciera que Chespirito está vivo, la forma en la que hablaron, cómo lo montaron, yo no sé la tecnología de ahora, a veces hasta asusta de lo real que se puede llegar a ver, pero no, sí, simple y sencillamente solo era un anuncio, no es nada, pero por la expectativa que llegaron a levantar, yo creo que sería muy inteligente poder hacerlo. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con este personaje del Chavo, de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño, siempre trae un poco de polémica por los permisos y todo, entonces me imagino que sí ha de ser bien complicado. No creo que sea la primera vez que piensen en querer volver a revivirlo, pero vamos a ver qué pasa, tal vez más adelante volvemos, aunque nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? Tal vez sea mejor quedarnos con los viejitos. Con esos bonitos recuerdos. Como dice la primera, es bello. Lo amé. Lindo, lindo, ¿para qué? Lindo, pero otro que no la está pasando muy lindo es nuestro querido, querido digo yo, Anuel, que bueno, ya hoy va a estar en nuestro país, hoy o mañana, alguien que me explique que estoy un poco desactualizada con estos conciertos, pero les quiero comentar lo que estuvo pasando recientemente hace unos días, el DJ que fue agredido por Anuel de Olea, donde este registro se volvió viral, esto fue que Anuel lanzó hielos a un niño y local en un local nocturno. El cantante fue grabado justo cuando le lanzó los hielos de su vaso a Tony Rosario, quien estaba poniendo música en la discoteca y por poner la canción Mami de Karol G, esto generó la polémica reacción de Anuel AA, quien no se tomó para nada bien la decisión del DJ de elegir una canción de su ex. Y en medio de rumores de un quiebre con Yailin, el DJ aseguró que todo lo ocurrido no fue algo que él planeó y que Anuel llegó de sorpresa local, donde él ponía música. Él dijo lo siguiente, estábamos pasándola bien, comenzó diciendo, luego de contar, él empezó a tocar música de él, o sea, él estuvo tocando hasta 15 canciones de Anuel y también puse una back to back, una detrás de la otra, puse la canción de Yailin y agregó el DJ que él decidió poner Mami de Karol G porque la gente se estaba aplastada pidiendo y el público es el que manda, pero él nunca esperó la reacción del cantante, como se está viendo en pantalla fue molesta, tirando hielos. La verdad es que ahí simple, lo único que puedo decir yo es que ahí se ve la falta de profesionalismo de Anuel, uno y dos, qué dolor el del muchacho. Óigame, él no puede venir, ajá, así como dice producción, allá hubiera contratado una disco para él solo cuando él quiera salir, porque la mujer va a seguir cantando, sus canciones van a seguir pegando, entonces mejor que no vaya a lugares públicos, donde le van a seguir poniendo canciones de ella porque se ve que le duele mucho. Ese es el síntoma de que no ha superado a Karol G, yo así lo veo y la verdad imagínate, vas a un lugar público, a una... Yo si fuera la novia la mato por haber hecho el show. Exacto, o sea, yo desde ahí lo agarro y le digo, ajá, y es que no ha superado, ¿qué te importa? Bailemosla, disfrutemos la canción. Dime Mami, porque soy tu mami. En realidad, si Anuel, yo lo veo una persona bien inmadura, el hijo pequeño, no digamos, en realidad con toda esta situación es un lugar público, así que no tiene el derecho de agredir a nadie, menos en su momento de trabajo. El DJ está haciendo su trabajo. Ajá, imagínate que él dice, pues es una discoteca, obviamente vas a poner las canciones más sonadas, una de esas es ella. Y el DJ acaba de dar su aclaración, que él no lo hizo con intención de molestarlo, porque bueno, también me puse a pensar antes, qué feo, porque según yo se había redactado las notas a nivel internacional de que él había llegado a la disco y en cuanto él había llegado la habían puesto. Ahí sí se hubiera visto como, esto puede ser molestia, esto ya es como bullying y a cualquiera le puede molestar, pero no, el DJ aclaró que en ese momento él había puesto canciones de Anuel, de Yailin, que es su prometida, y después la gente le empezó a pedir Mami, y es la canción que está en el momento, entonces no es como que se vayan a pedir la canción de Zapito de Belinda, que vaya a Cristian Nodal, eso ya no está de moda, ahí sí ya es molestarlo. Eso ya es intencionalmente. Eso ya es intencional, pero bueno, ahí está el DJ que fue agredido con unos hielitos, ¿verdad? Tampoco es que le dieron ahí, pero sí. Vamos a la reacción, a la reacción que él tuvo de una manera... Irrespetuosa. Irrespetuosa, correcto. Malísimo, la verdad. A ver qué más va a dar de qué hablar a Anuel, porque ese muchacho, la verdad, no se está quieto. Y Karol, chicos, y no va a su vida, mira, como sí. Feliz, contenta, sacando más canciones, más producciones. De hecho, ella se va de fiesta, porque ella es bien fiestera, y ella lo documenta en sus redes sociales, y a ella le ponen todo tipo de música, y ella no baila. ¿A qué sí debería de ser? ¿A qué? No hay que sentir saludido, pero bueno. Otra mujer bella, preciosa, talentosa, es la actriz Pamela Anderson, te comentaré, Angie. ¿Qué pasa? Que va a debutar el próximo 12 de abril, en un musical Chicago, en Broadway, Pamela Anderson, quien se convirtió en un ícono sexual global, en la década de los 90, con la serie de Baywatch, y la verdad es que lleva años, dedicada al mismo activismo ecológico y animalista, y en este, pues al final mes de abril, va a debutar en el teatro con un papel protagonista, en el famoso musical Chicago en Nueva York. La actriz está más que lista para sorprender al público de Broadway, como Roxy Hart, la villana que originalmente interpretó Gwen Wharton. El estreno de esta obra se llevará, imagínate, fue en 1975, o sea, su trayectoria desde tanto tiempo atrás, pero ese papel lo han interpretado otras personalidades también, como Anne Reinking, y también Renée Selleward, en esta última, ya la adaptación del cine del 2002, fue como han ido interpretando diferentes personas, en esta serie, y a sus 54 años lo describió como una experiencia salvaje, hay mujeres que como dicen, que con el vino se van poniendo mejor, pues ella menciona que estoy como una esponja, lo estoy absorbiendo todo, y cada experiencia ha sido simplemente salvaje, salvaje, wow, o sea, ella está on fire, así le dice Pamela Anderson, y es que sin duda alguna, a ella ya los años, ya no la van a ver igual, todas esas imágenes que ustedes han estado viendo, pues Pamela Anderson sigue guapísima, porque sí sigue guapísima, pero ya no es la misma que mirábamos en Guardianes de la Bahía, que por cierto, los fines de semana lo dan aquí en Vetebera, o sea, estaba viendo, uy, qué buen programa, entonces aquí lo pueden seguir viendo, pero a ella sí, qué bueno que después de su edad, o sea, tiene 54 años, ya es una señora, ¿verdad? No podemos negarlo, pero es una señora tremendo señorón, y ella sigue dando de qué hablar, todavía se sigue debiendo a sus fans, y ahí la vamos a estar, bueno, no la vamos a estar viendo, porque no vamos a ir allá, pero sí vamos a ver imágenes, y se las vamos a mostrar aquí en Café Caliente, con otra polémica también, que otra decepción, que les digo yo, que uno a veces piensa que la televisión, y los personajes se llevan bien, o sea, ustedes aquí pensarán que todos nosotros nos amamos, y todo, pero la verdad es que no, no, mentira, nosotros sí, nosotros sí nos llevamos bien, pero en esta ocasión, Drake Bell estalla contra George, y si ustedes no sabían, ellos son Drake y George, de una serie que daban hace mucho tiempo, y así se llaman en la vida real, y en esta ocasión, Drake señala a George, por racista y xenofóbico, y es que contra todo, parece indicar, que la amistad entre Drake y George, volvió a irse al congelador, luego de que en un reciente podcast, que realizó Drake, junto a su esposa Janet Bond, el cantante rompió el silencio, al manifestar que su ex compañero George, tuvo actitudes discriminatorias, y estereopadas contra los mexicanos, tras recordar que George, no lo invitó a su boda, el intérprete contó que el rebote de la serie, que se iba a llamar George y Drake, hasta le iban a cambiar el nombre, e iba a contar su vida como adultos, George puso a Drake, puso a Drake como un músico fracasado, y a él como un agente de bienes raíces, él dice, ok, está bien, pero Drake es músico, en la vida real, así que no tendría sentido, él adelantada, Janet sobre la trama, y explicó que George Peck, fue quien escribió el guión, enseguida Drake manifestó, que el texto de George, estaba yendo de bromas racistas, y xenofóbicas, hacia México, y que él no se iba a sentir, contento, de venir y participar, en una serie así, porque incluso, él lo comentaba, que iba a parecer ya, que parecía ya, según el guión, una narcoserie, y que él no estaba dispuesto, a venir y compartir esto, porque imagínate que después, de que ellos, bueno, yo lo miré, en mi adolescencia, esa chiquita, ¿verdad? Yo miraba a Drake y a George, y era súper divertido, era un humor blanco, bien sano, de hecho, toda la familia podía ver, y disfrutar, de maratones, completas películas, que hicieron, de esta familia, que, para contarles un poquito, si ustedes no lo miraron, en algún momento, pues era una familia ahí, medio disfuncional, ¿no? Papás que se conocieron, ya un poquito grandecitos, ambos tenían sus hijos, pero, ellos eran medios hermanos, y ahí se empezaron a llevar bien, y toda la vida de ellos, entonces, ya ahorita, ellos que ya han crecido, bueno, de hecho, ahí estábamos viendo a George, que él era bien gordito, pero se hizo un bypass, y él bajó de peso rápidamente, se hizo bien guapo, la verdad, él fue el que se casó, para ponerlo en contexto, y no invitó a Drake, y viene George, y él dijo que ellos realmente, no eran amigos, que ellos se llevaron, que ya pasaron 10 años, y que a veces, hasta los números de teléfono, se borran, que contestó Drake, de que él si pensaba, que eran amigos, que ellos si tenían, una comunicación constante, luego vino George, y agarró un poco de, él escribió, acerca del guión, de esta nueva temporada, que ellos iban a ser, ya consumidas como adultos, y empezó, a hacer estas cosas, ya feitas, no va a poner, a Drake, como un cantante fracasado, que a él no le había ido, nada bien en la vida, y además, cambiaron el nombre, ya no era Drake y George, sino que Josh y Drake, y por esa razón, pues, no quedaron en nada, y no va a haber Drake y Josh, ni Josh ni Drake, nada. que la postura de Drake, al final, no aceptar algo así, que bueno, me parece bueno, me parece bien la postura, porque al final, si vos creías, que con una persona, que coincidiste en lo profesional, y han pasado los años, y la considerabas tu amiga, y que después, te salga con este tipo, de propuestas, que más bien, te van a minimizar, tanto como persona, y en lo profesional, no vale la pena, así que eso, que le quede también, como experiencia, yo adelantándome, entre los chismes, y el tema central de hoy, Angie, dice que esto tiene algo que ver, y es que hoy vamos a hablar, sobre cómo reconocer, las amistades tóxicas, y ahí te puedes dar cuenta, que estos dos, parecían llevarse bien, el tono es lo más tóxico, que puede haber en este set, el tóxico del grupo, ¿quién es? no, yo creo que no hay, ninguno, señores, ninguno, porque aquí, nadie es tóxico, pero en este, en este chismecito, si la verdad, que yo, usted es el tóxico, Mary Jane, Mary Jane, ¿te parece, si ya votamos de una vez, por cuál de todos? hoy se puso bueno, hoy le vamos a dar, el matazo, a la presentadora, que se enamoró, ¿te parece? ah, no, no hablamos de eso, ¿verdad? entonces, hoy yo se lo doy, a Carmen, a Carmen Villalobos, no, no, démoselo, no, démoselo, démoselo a Drake, porque, él fue fiel, y creyente, profesionalmente, hablando, y él no aceptó, este papel, ¿qué es eso? mire, déselo a Anuel, no se lo vamos a dar, Anuel, ¿usted está de acuerdo, con Anuel? no, no, ya le vamos a poner esto, para que le cuente, lo que él está expresando, acerca de Anuel, ¿se lo damos a Drake? está bien, lo vamos con Drake, lo vamos con Drake, en ese cafecito con pan, esperamos que usted también, haya disfrutado, junto con nosotras, igual que mi muchacho, mira cómo está bailando, quiere tirar hielos, él anda eufórico, como siempre, como siempre, nos vemos contigo, se va pa' la calle, en busca de un amigo,